Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente. Después de ver el vídeo de ayer de la resurrección, es hoy el día propio para hablar sobre algo más de la Tombstone, la bebida de la lápida. Para los que no os acordéis de ella, la dejo en la descripción del vídeo para que podáis verla o está en la lista de las reproducciones de las bebidas. Fijaos bien, de esta bebida hablábamos que era la representación de Maxis muerto, la muerte de Maxis. Pero claro, cuando hemos visto lo de la resurrección, quería decir que Maxis quería volver a la vida, había que meter su cerebro en otro cuerpo. Pues fijaos, cuando nosotros nos tomamos la lápida, ahora podemos comprender más acerca de esto. Nosotros habíamos analizado lo que era la canción en sí, pero no cuando nosotros jugamos, cuando nosotros estamos en el juego tomándonos las bebidas y sobreviviendo con los zombies, no habíamos tenido en cuenta para qué es la lápida y el significado que tiene en la historia. Fijaos, cuando nosotros nos tomamos la lápida, ¿para qué la queremos? Para poder después, cuando nos matemos con la lápida, teniendo la lápida, volver a ella, volver a tomarnos la lápida. Pero antes de tomarnos la lápida, tenemos que tomarnos las bebidas que nos faltaron por tomar para poder tener las seis bebidas, ¿vale? O sea, teniendo la lápida por primera vez, tendríamos cuatro bebidas en total, pero cuando nosotros nos tomemos la lápida por segunda vez, la Tom Stone, ya podemos tener hasta seis bebidas. Daos cuenta de la importancia de esto. ¿Qué quiere decir en la historia? Pues fijaos, nosotros en la historia, Maxis enfermó y Maxis murió, pero Maxis va a volver a la vida, va a resucitar, quiere hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo prepara todo, prepara lo que no pudo hacer antes para volver con más fuerza y es lo que hace uno cuando se toma la lápida. En vez de tener cuatro bebidas, tiene seis bebidas, ¿vale? Entonces, en la historia es lo mismo. Maxis está preparando su plan B, su plan maestro. Ese plan maestro es, ni más ni menos, que poder resucitar con otro cuerpo, aunque fuera, ¿no? Manteniendo su cerebro a salvo, que es lo que hace Richtofen en Origins. Pero fijaos bien lo que pasa. Su plan maestro se destruye. ¿Y por qué? Porque el demonio está tras todos esos planes de Maxis. Lo ve todo a través de Teddy. Y por eso cuando nosotros nos tomamos todas las bebidas, incluidos, otra vez, la lápida, son seis bebidas. El demonio estaba tras todo aquello. Seis bebidas en total. Pero hay más todavía. Estáis viendo que nosotros, para poder conseguirnos esas seis bebidas, ¿qué hacemos? Pues tenemos que morir, ¿no? Tenemos que dejarnos la lápida. Pero después tenemos que volver donde estaba esa lápida y volver a recuperarla. Lo mismo que hicieron con ese cuerpo, el cuerpo de Berruk, el que estaba en la morgue de Berruk, y se lo llevan a Shinonuma. Recuperan ese cuerpo, al igual que recuperan la lápida, y te la tomas. Y utilizas ese cuerpo para lo que quieres hacer. Para Maxis. Es lo mismo. ¿Lo estáis viendo? Es increíble. Increíble todo lo que hacen los de Treyarch, para darnos pistas sobre la historia. Pero hay más aún todavía. Fijaos que Maxis, como os estaba diciendo, lo planea todo para volver a la vida. Pero, como os he dicho antes, son seis bebidas en total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque tú te tomes todas las bebidas, aunque Maxis haga su plan y consiga tener más fuerza, más poder, el demonio lo estaba viendo todo. Y por eso son seis bebidas exactamente. Porque ese plan salió mal. Y se ve aquí, cuando estamos en transit. Porque daos cuenta que las dos formas de poder conseguir la tombstone, las dos únicas formas hasta ahora en el juego, es aquí. Tanto en supervivencia en pueblo, como en el modo transit. Y en modo cooperativo. En modo cooperativo, porque si tú lo haces solo, tú solo no puedes revivir a un muerto. Tú solo no puedes ir a por ese muerto a Berrug y llevártelo hasta Shinonuma. Tiene que ser en modo cooperativo. Por eso, únicamente, la tombstone te sale cuando es en modo cooperativo. En supervivencia, porque es la manera de poder sobrevivir en esta historia, ayudando a Maxis. Y en modo transit, porque es la historia, es parte de la historia. Pero siempre en modo cooperativo. Porque, como os estoy diciendo, un cuerpo inerte, un muerto, solo pueden llevarlo. Mínimo dos personas. Por eso solo puede ser en modo cooperativo. Pero, aparte de esto, fijaos que la historia te la están explicando cuando estás en transit, en la tombstone. Daos cuenta de dónde está la lápida. La lápida está justo donde está la electricidad. Donde Maxis quería utilizar esa energía, la energía acumulada de la estación con Harp. Con el zombi eléctrico. Pero, ¿qué pasó? Que el demonio sabía lo que iba a hacer y destruyó aquel lugar. Ayudado por, se supone que Richtofen y otras personas. Destruyeron transit. Destruyeron esa energía que tenía Maxis acumulada. Entonces no pudo terminar lo que quería hacer. Seguramente en relación con Shinonuma. No pudo acabarlo. Y entonces por eso en transit nos dice que conectemos la corriente, que soltemos al zombi eléctrico y después pues cortemos la corriente porque ya no le hace falta. Amigos, esto es lo que se esconde tras la lápida, la tombstone. La tumba de Maxis. Darle a like, suscribíos y hasta el próximo vídeo.